El Choco Chai, vamos a utilizar cacao en polvo, si no consigues de este que ya trae el jengibre integrado, pues vas a agregar un cuarto de cucharadita por taza de jengibre en polvo o puedes utilizar inclusive fresco, aquí te recomiendo que sea en polvo para que sea más suave el sabor, yo utilizo un cuarto de cucharadita de cardamomo, de semillas de cardamomo, una cucharadita de cacao, este ya viene con la mezcla de jengibre, pero si no tienes, la vas a agregar después, una taza de leche caliente, esta es taza de leche, esta es de vaca, puede ser de otra, con la de vaca, esta es deslactosada, queda muy cremoso y endulzo con gotitas de stevia y le pongo canela, al gusto, preparo la licuadora, voy a añadir la leche y todos los demás ingredientes, cacao en polvo, cardamomo, dos gotitas de stevia, es suficiente, yo le pongo a la mezcla canela, un poquito y al final también. Bien, está listo, lo servimos, queda bien espumoso y agregamos canela. Toda la espuma que queda y servimos con canela y queda fabuloso el choco chai.